que pinta tan triple hijueputamente fea marica que zapatos morados están en el mundo es guay que yo a los viejos de roma de nada de yo a mi aaaah jajaja 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 jajajaja Estas hundiendo la flequita, verda, porque vi que cambié todo el palo Estas hundiendo todos los motores Si, verdad, si Dale, chiste Estas hundiendo la espada como una idiota Pero lo cambié de palo Es la cosa mas simple del mundo Y le costó Mira que le costó Mira que te costó Marique